Hola, hola, mi nombre es Abel Aciar y hoy les vengo a hablar sobre el pasaje. Muchos se preguntarán qué es el pasaje, el puente, el bridge. Es la zona en donde se cruzan nuestras dos voces, es la voz de pecho, la voz de cabeza y hay una zona de conflicto, de tensiones, ya que justo en la parte de las notas altas de nuestra voz de pecho están justo las bajas de nuestra voz de cabeza. Entonces, ahí empieza a existir tensiones, que lo que tenemos que aprender es a manejarlas. Debemos relajar, debemos bajar el volumen, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el gallo, el quiebre, que no es más que saltar notas hasta encontrar el mismo nivel de tensión que tenemos. Entonces, si tenemos un nivel de tensión alto cuando estamos cantando en nuestra voz de pecho, lo que vamos a hacer cuando quiebre es irnos al mismo nivel de tensión que existe en nuestra voz de cabeza. Entonces, va a haber un salto de notas, va a aparecer el típico que a nadie le gusta. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, entender cómo funciona. Primero debemos hacer un par de ejercicios, que es lo que les voy a dejar ahora. Así que, sin más preámbulos, vamos. Lo que vamos a hacer es esto. Les voy a pasar un ejercicio que es con trino de labios. Se usa muchísimo el trino de labios. O el trino de lengua. Lo que vamos a hacer es hacer... Si lo pueden hacer conmigo, mejor. Vean que va a pasar esto. Es muy probable, muy probable que pase esto. Y eso no está bueno. No está bueno. ¿Por qué? Porque vamos a darle tensión. Lo que tenemos que hacer ahí es bajar la tensión y dejar que pase a nuestra voz de cabeza. ¿Bien? Recuerden, hay una leve, leve diferencia entre nuestra voz de cabeza y nuestro falsete. Que eso lo vamos a ver en otro video. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es hacer un ejercicio simple, que es para liberar tensiones. La idea del ejercicio es simple. Ir de nuestra voz de pecho a nuestra voz de cabeza sin pasar por tensiones. ¿Bien? Para eso tenemos que hacer, tener dos cosas en la mente. Una, inspirar, de inspirar y todo el aire llevarlo a nuestro abdomen. ¿Bien? Que es la forma más fácil que tenemos, decirlo, profes, de evitar llevar el aire acá arriba. ¿Sí? Entonces, descolgamos los hombros, descolgamos el pecho, relajamos toda la garganta. Recuerden, todo el sonido se produce intralaringeo. ¿Bien? Entonces, no entra en juego ninguno de los músculos que tengamos por fuera. Si ustedes ven que se les hacen venas en el cuello, si se ponen colorados, eso no sirve para nada. No está bueno. Entonces, sigamos hablando sobre el pasaje y sobre el ejercicio fundamentalmente. Hagamos... Y lo llevemos a todo nuestro registro, todo nuestro registro, sin tensión. Lo más importante es que lo hagamos sin tensión, no tensión. No tensión. ¿Qué van a tener las cuerdas flojitas? ¿Bien? Eso lo vamos a ver en otro video. La idea es que en este video lo que trabajemos sea el pasaje. ¿Sí? Que no haya quiebre. ¿Bien? Que no hayan saltos de notas. Que no hayan pérdidas de notas. ¿Bien? Eso nos va a facilitar mucho para liberar esto. Para que nuestros labios estén blanditos. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos a hacer... Una vez que dominen esto y que pasen sin problema a nuestra voz de cabeza y a nuestra voz de pecho. Que ya más adelante voy a hablar bien sobre lo que es la voz de cabeza y la voz de pecho. Por ahora les voy a decir que nuestra voz de cabeza es esta voz finita de acá arriba que no hay tensiones. ¿Sí? Y nuestra voz de pecho es nuestra voz de habla. ¿Bien? Entonces, pasar de pecho a cabeza sin ningún tipo de tensiones. ¿Sí? Una vez que hagan esto y que ya lo dominen de esa forma, vayan y jueguen. Hagan rulitos. Esto lo pueden practicar tanto para ejercicio de pasaje como para calentar la voz. ¿Sí? Unos 5 o 10 minutos. Y con eso, cada vez que vayan a hacer cualquier actividad vocal. Y listo. Ya estamos. Entonces, bueno, espero que el videito les haya gustado, les haya servido. Hagan clic en suscribirse con el botón de campanita que está acá abajo. Denle un like y espero que les guste. Suscríbanse al canal. Un abrazo grande. Saludos. Chau, chau. 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 Chau.